Hace unos, era mami en snack, crocantecitos así para chupar de la vaina, ¿sá? ¡Ay, ay, ay! Una cosa de loco. Porque en verdad, ¿ves la vaina? Me voy a lavar las manos. Laves de las manos. Qué interesante, primero, todos los aportes. Y segundo, el ampliar la dieta, porque es algo que nosotros no estamos acostumbrados y cuesta. ¿Viste que todo lo nuevo? Todo lo nuevo cuesta. Ahora, para mí, hace muchos años, 2015, Macu me mandó un mensaje por Instagram. Cuando recién empezaba Instagram, no sé cómo fue, que llegó y me mandó un mensaje. Dijo, quiero que pruebes esto y me mandó unas bolsitas de sus productos y fueron espectaculares. Y empecé a comer un montón porque es muy rico. Y además, o sea, además de todas las propiedades que sabemos, me parecía muy interactivo. Me parecía muy divertido. Como, viste que la comida tiene que también ser una experiencia. Totalmente. Y que no solamente sea, bueno, me llevo el plato a la boca. Entonces, cuando lo había probado en un viaje, dije, claro. Y me dice, somos los únicos productores. Y bueno, acá, como nosotros siempre invitamos a los productores, por eso lo invitamos. Y vamos a hacer una receta con esto. Súper fácil. Y explícame el brillo. Es que es súper fácil, pero lo súper rica que es. No, no, no. Súper rica para que la incorporemos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer como un rosti. ¿Vieron el rosti de papa típico? O sea, una tortillita, así en argento, ¿no? Como una tortillita de vegetales, cone de amames y harina de garbanzos. Súper fácil para que te saque de apuro, te saque de apuro, ¿ok? Me encanta. Queremos que, yo siempre te quiero dar recetas como las que me gusta comer a mí porque no tengo tiempo. No, cocinar rápido y cocinar rico y sano. Rico y sano. Me ves espectacular. Esta receta te sirve para todo. Para un mediodía, para llevarte adentro de una, de un, al trabajo, lo que quieras. De un recipiente hermético. Ay, 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 como cuesta. Como cuesta. O no, como cuesta. Warning, si no. Ay, warning, 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 warning. Bueno, voy, ¿te parece? Sí. Mira, tenemos acá pimiento amarillo, o sea, morrón amarillo. Morrón el que quieras. Como siempre, las verduras que tengas te van a servir. Usamos acá, morrón amarillo, zucchini, cebolla, zanahoria y champiñones. Entonces, no tenés esto, hacelá con la verdura que tengas en, que te quiere en el cajón. Está espectacular. En fin, no hay ningún problema. Nosotros usamos esto porque nos gusta dar color y como siempre hablamos en la comida vegetariana, tiene que dar mucho color. Che, y me encantó el nombre fantasía que le pusiste a Rosti. Rosti. ¿O no? Es fantasía, sí. No, está buenísimo. Porque va a tener como la misma... Técnica. La misma técnica en la sartén. Entonces, le pusimos un nombre de fantasía. Bueno. Y hablando de Rosti. Sí. Se puede hacer una Rosti. Con papa, lo mismo. Y ponerle... Pedamame. Pedamame. Sí. Espectacular. O sea, una locura. Lo que pasa es que ustedes, los vegetarianos, y digo ustedes porque mucho tiempo la dieta vegetariana se encasilló mucho los hidratos, ¿viste? Entonces, está buenísimo. Es una opción donde no sea papa. No, y me parece que es un buen plato si nos están viendo restauranter, o sea, gente dueña de restaurante, que por ahí de todas las provincias que no saben que a veces es difícil en las provincias incorporar algunas recetas veggies, ¿viste? Me ha pasado de viajar y que digan, no, bueno, tenemos pasta. Digo, esta es una buena receta para incorporar a un menú porque es simple, no te va a llevar mucho tiempo a la hora de cocinar, no te va a complicar la salida, ¿entendés? No, 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 no lleva mucho, mucho tiempo y además le estás dando porque tenemos la proteína vegetal, como hablaba Macu, de los edamames, tiene proteína. Lo podrías hacer también con otro, otro tipo de, de, de poroto también. Hoy estamos con edamames para que conozcas este producto que realmente es novedoso. Bueno, y los que no estamos acostumbrados a activar las legumbres, las semillas, esto está bueno porque da un poquito de fiaca, Sofi. Sí, a mí que yo me cuesta planificar la comida, yo todavía me cuesta decir, che, bueno y mañana que como. No, es que yo te lo entiendo, súper gratuito. Ay, cuesta ese ejercicio, es un ejercicio. La verdad que yo lo entiendo porque es un ejercicio, a mí también me cuesta, digo, estos últimos meses me costó un montón, entonces. Estás deburando mucho, Sofi, baja un cambio. Hola, Santi, ¿cómo te va? Baja un cambio, te lo dije, baja un cambio. Estoy en proceso de bajar un cambio, pero bueno, en ese momento la realidad es que es difícil planificar, entonces, este tipo, además, estos se llamamos bien en congelados, entonces podés tener la bolsa congelada y ya directamente los salteás con un poquito y ya, digo, es una buena opción. Aqueles, listo, ahí va. Este es. École. Está pesado, gracias. Tenemos, vamos a ponerle un poco de ajo a estos rotis y ahora simplemente es condimentar, o sea, que le pongas el sabor que más te gusta, una buena cucharada de ajo. ¿Qué? Pero estamos a miércoles, ¿entendés? O sea, miércoles que le guían dos recetas o hizo palomita. Bueno, que hubo ahí unos cambios a la minuta. Bueno, ¿qué hice mientras que estábamos hablando del mono? Le incorporé ají molido, el ajo y unas cucharadas de harina de garbanzo. Podría ser harina de arroz también o harina común, si querés. Nosotros tenemos la opción sin tag, también porque hay mucha gente que nos pide. Tremendo. Porque tiene intolerancia a las harinas, entonces estas harinas alternativas. Yo masajecito y tenemos el agua aquí también, que le vamos a incorporar el agua. Bien. La receta va a estar en la web de Cocinos Argentinos y yo la voy a subir a mis redes también. ¿Cómo son tus redes, Sofía? Arroba Sofía Pachano. Ahora voy a subir a mi salto alemán. Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan tus, me gustan tu perfil. A ver, a ver, me encanta. Y el otro, y el otro, todos tus perfiles me gustan. ¿Sabes que no dice que tiene un perfil más que el otro? ¿Más perfil? No, uno que querés que se vea más. No, uno que dice que es más lindo que el otro. Y la chiqui negra lo dijo toda la vida. ¡De ese lado no! ¡De ese lado no me tomen! ¡Te perjudica! ¡Te perjudica! Ay, como la... Bueno, masajeé un poquito. ¿Así? No. Masajeé un poquito y vamos a ir a hacer estas tortillitas. Pero, Sofi, ¿vos de qué perfil me hablás? Pero si está más buena que comer pollo con la mano. Comer edamame con la mano. Sí. Estás vestida de edamame. Estás vestida de edamame. Estás vestida de edamame. Escuchame, Tefi, pregunta. ¿Esto es malva con B corta? No, no es color malva. No. ¿Qué es? Menta. Bueno, me haces un favor. Sé lo que quieras, mi amor. Me tiene sal. Todos los días aprendo un color nuevo. Le digo, ay, qué lindo verde agua. Le digo, mira y me hace... No es verde agua. Es malva. Es malva. Digo, ¿esta es malva? Para jugar con Tifrutia. No. ¿Qué? Menta. Esto no es menta, no jodá. Sal. Tiffany es un color que mi papá... Ahí, más. Voy a decir, un poco más. ¿Cuál? Tiffany. Este es color Tiffany para mí. No, sí. Como los repasadores. No, sí. Escuchame. Ustedes las cigüeñas lo largó en otro barrio, ¿eh? Ya te lo dije. Tiffany. Aníbal. Mi papá es tostado. Aníbal. Santapé tostado. Santapé tostado. Santapé tostado. Escuchame, pasando el túnel subfluvial. Estamos pegados. Eso también, escúchame Tiffany. Pero qué lindo color Tiffany, ¿eh? Me gusta. Qué lindo color Tiffany. Sí, me encanta. Bueno. Vamos. ¿Te pongo aceite? Sí, poneme aceite. Dale. Vengo, vengo, vengo para acá. Vengo para acá. Así, caliente. Bien caliente y buena cantidad de aceite. Buena cantidad de aceite, bien. Y ahora va a ser como si fuese una tortillita. Bueno. Si te voy a enseñar a hacer una sal, ¿no? Buena cantidad de aceite es esto. Y te tengo, porque viste que es el tamaño de la sartén que decís... Esperar un poquito. ¿Qué? Vamos a esperar un poquito que se caliente. Que se caliente. Igual estaba bien caliente. Ya, mirá, mirá, vuela. Sí, 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 olvidate. Voy, ¿eh? Venga. Ay, ese ruidito a sartén. Ya te corro, papu. Perdón. Mirá. Dale, 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 dale. Con la mano, teneme esto. Uy, casi, le casi metí la cabeza dentro del... Mirá. Me falta pelo, no me digas eso. Me voy acomodando con la mano. Me voy a quedar trompada. Me voy a matar. Me voy a matar. ¿Te cazás? No, me dijo, te falta... Te falta pelo, me dijo. ¿Por qué? Sabés, sabés... Sabés la... ¿Sabés la plata que hay acá? Hay mucha inversión. No, no, no. Mirá, no cambio de auto, pero todos los días me pongo una chapa nueva, ¿eh? No jodás. Escúchame, me lo voy a hacer esto, que siempre te voy a enseñar a hacer la salsa. ¿Me quedo cuidando esto? Dale. Eso porque tenemos dos. ¿Querés hacerme una más, Bani? Así ponemos tres y la... Esto tiene que dorar, tojar bien del otro lado. Vamos a dar vuelta, acá tenemos una ya presada. Qué linda que está. Pero quiero tres, quiero volumen, quiero que haya pinta. Dale, dale a la altura, dale. Sí, dale, vamos a la altura. Bueno, te voy a enseñar a hacer la salsa. ¿Te parece? ¿A qué hacemos otra? Dale. La salsita. Que es una locura esa salsa. Es una locura. Tenés dos opciones para hacerla. O la podés hacer directamente en un bolsito. Sí. O la haces... La vamos a reducir. Tenés dos opciones. Mirá. Después de la reducción queda así. Me gusta la textura, me gusta el brillo. Y si no te va a quedar más líquida, obviamente. Eso, frasquito de heladera va. Sí, frasquito de heladera. Sí, bien. Porque lleva azúcar, tiene vinagre y la salsa de azúcar tiene mucha sal. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a decir bien las cantidades. Diga. Tenemos el agua, si la vas a hacer directamente en un bowl, agua tibia. ¿Ok? ¿Dónde hablo? Ahí está. ¿Aquella? Perfecto. Agua. Perfecto. Agua tibia, si la vas a hacer directo y si no acá la vamos a calentar aquí, ¿no? Sí. Agua tibia. Tenemos azúcar que le vamos a poner para agarrar unas cucharas. Agarre. Ahí va. Azúcar, tenemos una cucharada de sopa. Tiene para mí el dulzor, la acidez y la salas son justas a salsa. Justas, justo, justo. Vamos a ponerle dos cucharadas de sopa. Che, qué buena música te están poniendo, Sofí. Cemento y misiela. Eh, misiela. Mirá, Bani, si querés llevarte este aceite no vamos a freír, porque antes de cámara, antes, mientras estaba la resta del mono, se nos ocurrió con Madame a ver si la vaina de la dama me la podíamos freír. Porque se puede comer, pero como es muy fibrosa, viste, como el tallo del espárrago. Dijimos, vamos a probar si lo podemos de ahí de hacer un chip. Y no. Y no, nos encantó. Dudoso. Dudoso. Vamos a seguir desarrollando. Vamos a seguir desarrollando. Si queremos mostrarles si se puede comer el alimento entero. Y es la clave. Es la clave. Es la clave. Así que siempre vamos a intentar. Tengo miedo de estar creyendo que estoy cuidando y que estoy dejando quemar. No, no. Va bien esto. Va bien, va bien. Porque me doy, me imagino, siento que todavía no puedo dar la vuelta a esto. Todavía no. No, bien. Una pizquita de sal. Igual acordate que la salsa de soja tiene sal. Vamos a ponerle punta de un chile. Ok. Punta de un chile. Y vamos a rallar ajo. Ralle nomás. ¿Cómo nos gusta el ajo, Sof? Sí. Y bueno, ahí está. Rallar ajo. Un dientito de ajo entero. Ahí está. Vamos a quitarlo de aquí. Y el ajo se mete adentro del rallador. Requiere golpeteo, ¿no? Perfecto. Y ahora, con una cuchara de madera, porque esto es teflor, lo vamos a dejar reducir. Hasta que te quede la textura que te mostré recién. Y ahora cuando lo pasemos un cuenquito para el emplatado, lo vas a ver. Cuando rompa arbor, le bajás un poquito el fuego. Bien. Como todas las salsitas. Y yo, Sofí. Ya estamos para dar vuelta, ¿eh? Te digo, mirá. Está divino. Dar vuelta con plato, chorrito como... No en el aire está, ¿eh? No, pues se desarma toda. No en el aire porque se desarma. Entonces, chorrito. Claro, no hay agente coagulante. Si hay de ligue, que es la harina de garbanzo que le... Pero no es... No aglutina de la misma manera, ¿no? No aglutina. Bueno, si quisieras, podrías ponerle un huevo. Bueno, pero lo transformamos en una tortilla, ¿no? Lo transformás en una tortillita. Nosotros, porque quisimos darte otra opción. No, lo de la rosti está espectacular. Mirá, ese dorado. Mirá, ese dorado. Hermoso. Hermoso. Esto es algo que Alejo almorzaría, ¿no? Sí, re, re. ¿Cuartino? 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 No. ¿Cuartino? Esto lo almorzaría. Cuartino no quiere esto. Cuartino quiere la palomita. Mirá que desde mi cachorrazo come y da dorado. Dorado, Sofí. Dorado. Y el verde espectacular. De Leda Mame. De Leda Mame que explota entre cada dorado. Qué ricura. Esto le vamos a dar un poquito más y ya podemos desplatar. ¿Y ya estamos? Sí, ya estamos. Como te dije, va a estar en mis redes sociales. Porque yo me cuelgo con esas cosas. Eso lo aprendí de vos. En Sofí Pachano. Sí, lo aprendí de vos. La verdad es que hay que subirlas al toque porque la gente se las pide. La gente, viste que vivimos en una, vivimos en un mundo de ansiedad. De ansiedad. Yo agarro el teléfono y digo, y la receta y digo, señor, estoy cocinando acá todavía. La receta es la receta. Pero la receta todavía no llegué a mi casa. Espera un segundito. Claro, si no es como estacionar en cada semáforo. No, voy a chocar. Pero se las voy a empezar a subir. Sí. ¿Este platito quiere? Este que no se pone. Gracias. Vamos a pasar, esperá que, esto tiene ahí una hierbita. Ahí está. Vamos a poner nuestra salsa mientras que se termina de dorar. Y yo creo que esto, a ver, a ver, a ver, a ver. Che, esto está hermoso, ¿eh? Mirá, te quiero decir algo. Baila, baila. Pongámosle el chile a la salsa. Porque se tiene que ver que es picante, ¿ok? Dejáselo flotando para que la gente que va a tu casa y que se lo debe probar entienda que esto es picante. Sofi, ¿cómo? ¿Cuánta cultura vegetariana me falta? Y de asiática. Porque yo lo veo y digo, che, se olvidaron el ají. No. Acá te está tirando la posta de que, ojo, que pica. ¿Cómo que pica? Mirá, esta quedó espectacular. Che, eso es de foto. Sí, quería poner varias. Pero te digo que eso es de foto, ¿eh? Mirá, aquí tenemos acá unas hierbitas. Ponen un pelucón. Un pelucón de cilantro. Podría ir con un poco de menta también. ¿Por qué no? Ahí está, un pelucón que le va a servir, va a dar altura. Mirá, ¿dónde quedó? Acá. ¿Por qué no? Millor, ¿no? Son tan instagrameables tus platos, Sofi. ¿O no? Primero tienen que entrar por la vista. Por la vista. Primero por la vista. Mirá, lo de rico doy fe porque este chinguan huella ya lo probó. Y bueno, o no. Che. Bueno, y estamos. Listo. Aplausos, aplausos a Arroa Sofi Pachano. Que ya, dale tiempo, dale tiempo que saque la foto y que ya la sube. ¿Sabes qué? Dame la receta de quién? Del mono. Uy, el mono. Dame la receta del mono y te la subo. ¿Está preparado el mono? ¿Qué va a ser? Dame la receta del mono y te la subo.